¡Suscríbete al canal! Aderezas en presencia de los que de mí se rieron Y ahora todos pudieron ver que... El que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza Me defiende y no se cansa, en él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocará Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapara ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Cállame de tu abrazo Cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo que tú desampares Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa El que me cuida la alabanza Él me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor ¡Gracias!